Más recibí ayer y de momento me ha encantado. Ando tiempo buscando una bolsa o mochila porque la mía ya se me había quedado pequeña. Tampoco quería comprarme algo muy aparatoso. Esta bolsa me parece perfecta. Es cómoda de llevar y tiene más capacidad de la que parece. Entran más de una cámara y muchos accesorios. Kutman Amsterdam Máxima 520. Bolsa. Diseño muy robusto y acolchado. Es voluminoso, pero esa es la compensación. Como ocurre con la mayoría de los bolsos decentes, los compartimentos son ajustables. Una característica que me gustó fue el tipo de bolsa médica de los médicos con apertura superior. Encontré esto útil al cambiar lentes, para un lugar donde descansar el lente o la cámara al cambiar la configuración. La ventaja de este tipo de bolsa sobre una mochila es que no es necesario quitarse la bolsa para llegar al contenido, lo que facilita los cambios en el casco. Otra ventaja del diseño de la bandolera es que, si te adentras en la multitud, puedes mantener una mano sobre la cremallera o tirar de la bolsa hacia tu frente, por seguridad. Mantona New York. Bolso fotográfico. Es una fantástica bolsa para contener un extenso equipo. Es muy generosa en sus tres dimensiones, parece segura, bastante robusta y cómoda de acceder. Particularmente para todo eso tengo ya una mochila grande que además, me permite cargarla cómodamente a la espalda, y así dar largos paseos o hacer rutas a pie, cosa que con esta bolsa al hombro sería imposible. Yo la devolví porque era demasiado grande para lo que yo buscaba, pero para guardar tu equipo o para transportarlo en un vehículo es recomendable 100%. No encontrarás nada con esas prestaciones y ese precio. Amazon Basics. Bolsa para cámaras de SLR. Buscaba una mochila de este estilo para poder guardar en casa los objetivos que no me cupieran en la mochila. La uso a modo de organizador para dejar el equipo que no voy a utilizar en ese momento y así liberar peso y espacio de mi mochila de campo. Para mí ha sido todo un acierto. Es realmente espaciosa y con un par de separadores más he podido hasta hacer dos alturas para objetivos de poco tamaño. La mochila también trae separadores propios recolocables. El pro que también tiene es que si en algún momento quiero trasladar todo mi equipo de un lado a otro, puedo hacerlo gracias a la bandolera o el asa tipo maletín sin tener que meterlos en otra mochila. No sé qué tal funcionará para viajar o salir a la calle con ella, pero si la buscas para darle el mismo uso que yo, no lo dudes. Muy buen precio y muy espaciosa.